Estamos en plena campaña de cosecha de soja y desde INTA Paraná queremos dar algunas recomendaciones que creemos oportunas para esta situación. Prácticamente, en gran parte, la cosecha de segunda en la región se está dando de manera típica porque presenta lotes de uniformes con manchones, con plantas verdes, pero con granos y chauchas que sí están secos y esa situación complica realmente el trabajo de la cosechadora. Con estas plantas verdes, al ingresar la máquina, le está demandando el 100% de la potencia del sistema de trilla y separación, creando en algunos casos también puntos de elevación de temperatura que después se pueden traducir en focos de incendios como hace algunos días ocurrió que se quemó la totalidad de una máquina en el campo. Ante esta situación, bueno, la recomendación primera es bajar la velocidad de la cosechadora para darle tiempo a procesar todo ese material y evitar el riesgo de crear focos de alta temperatura en la máquina que se podrían traducir en incendios de la cosechadora. Y por otro lado también, dado que las chauchas y los granitos están secos, pero también son chicos y livianos, corremos el riesgo de perderlo por la cola de la cosechadora si el caudal de viento de la turbina es elevado. Así que una de las maneras que podemos estar controlando la pérdida es volver a utilizar los cuatro aros para medir la pérdida de la cosechadora. Recordemos que uno de los elementos de la máquina que más pierde generalmente es el cabezal y el cabezal no tiene sensores que midan las pérdidas, solamente los sensores miden las pérdidas de la cosechadora. Entonces utilizar los cuatro aros y sacar las cuentas y determinar cuántos kilos está perdiendo la máquina por hectárea es la mejor manera de trabajar al límite de la operatividad de la cosechadora sin perder tiempo, pero también por debajo de la tolerancia de pérdidas que para el caso de la soja es de hasta 75 kilos por hectárea.